Hola que tal que una gente de Red Games, sean bienvenidos a este nuevo vídeo y a este nuevo capítulo de Gears of War Ultimate Edition, así que continuando con la campaña nos quedamos aquí en lo anterior en donde salimos corriendo de un Brumac, porque si, o sea, casi nos pilla Ok, se supone que ya estamos aquí y nos están balaseando de no sé por dónde, es que vamos a matarlos con unos cuantos disparos Vamos a matar a ese tipo de allá, no hicimos papilla, matamos a ese otro sujeto de allá Uy no, están balaseando Lo ponemos en la mira, lo ponemos en la mira, listo lo matamos y tenemos este tipo de acá Ya también, también ya lo matamos Este tiene una escopeta, me va a chingar Uy, casi me chinga Vamos a matar a este tipo de acá, lo matamos fácilmente Aunque nada, en esta pinche vida es fácil, pero a los otros lo matamos fácilmente Estamos bien pros, ah, no siempre Ahora vamos con este otro, lo matamos rápidamente, ok, nos liberamos de él Vamos por el que sigue, por el que siga Listo, lo matamos con la escopeta Esto es mentira, nos estaban esperando, saben lo que estamos haciendo Control aquí, Delta Tenemos un puente elevadizo abierto Necesitamos energía en este sector ¿Qué hacemos? Recibido, Delta, espera Veo cables eléctricos en el suelo cerca de su ubicación Sigan el muelle hasta el parque Nazar e intenten repararlos Enterado Tom, tú ven conmigo Bert, go Vigilen el transporta tropas Esto es una locura, tiene que haber otra forma Bert, es mi pelotón Yo mando Nos moveremos en cuanto vuelva la electricidad Como usted diga, señor Ok Seguimos aquí Nos encontramos con unos cuantos desgraciados pasando por aquí Amigo, parecías tu padre cuando hablabas Pues al diablo con mi padre Quiso evitar esta guerra y mira lo que pasó Si, sus datos cartográficos nos ayudarán a acabar con ello No sé por qué, pero creo que no le gustaría la ironía Bien, vamos a este lado ¿Qué te parece si cortamos un poco esta cosa? Bien, usamos la escopeta Tengo uno Ok, matamos a este Ay, matamos a estos otros Recargamos y nos vamos a cargar a los demás Supone que nos quieren sobretecundir por aquí arriba Supone que nos quieren sobretecundir por aquí arriba Ok, nos encontramos con este Lo matamos fácilmente Matamos a este y también lo matamos fácilmente Listo ¿A qué hora de este lado? ¿Aquí no habrá nada? ¿Aquí no habrá nada? Sí, habrá municiones Es que lo que nos importa ahorita por el momento es encontrar las... ¿Cómo se llaman? Los engranajes de la identificación de soldados o algo así por el estilo Más que nada me gusta que esto fuera como una guía Entonces, por eso las estamos recolectando Ahorita creo que tenemos nueve o ocho de once Entonces, este... Bueno, pues parece que aquí no hay nada Y... Pues a ver, vamos a ver qué onda No tomamos eso No tomamos este Marcos, la actualización del satélite muestra que el Parque Nazar está lleno de actividad Locust Hay una ruta alternativa, pero deben retroceder al puente No hay tiempo ¿Me escuchas? No debemos tomar un tren Ordínate con control Llega esos cables Despejaremos el parque y nos vemos ahí Inmediatamente Ok, entramos al punto de control Me parece que acá hay unas motos A ver, ¿no podemos entrar por aquí? Ah, parece que sí, mira Entramos de este lado Uy, no mames, ahí están los locos Acá hay un pendejo Cuidado que me mata, ¿eh? Cuidado que me mata Sal de aquí Ahí está, matamos a ese tipo Pues nos vamos a cargar a los locos que están aquí en jueguita Matamos a ese locos de ahí Bien Ahí hay otro Vamos a matar a los que están ahí adentro Acá hay alguien que nos está desafiando directamente Exactamente Nos quieren joder un poco de ese lado Vamos a matarlos Así que, no, sí Ya que Kece Emilli Vamos hacia ese lado Enfrentar a los locos directamente Muy bien, locos, los vinimos a enfrentar No se supone que están los que quedan, en este lado ya no hay Unición Se supone que deben estar aquí adentro Vamos a mover ese huevo Ah mira, le disparamos en el brazo y ya con eso se muere Un poco no, jaja ¿Qué esconde esta caja? No esconde nada Bueno, pues ya recuperamos munición Otra caja de municiones, aquí parecería que había mucha munición Pero pues no la vamos a tomar Ya simplemente no necesitamos munición Entonces pues ya No se dispara, no se consigue una botella esa cosa Ya maná pinche a Marcos Vamos a abrir la puerta Ah no, no puedo abrirla, no puedo saltar ¿Qué les iba a decir? Vamos a abrir la puerta de un putazo ¿De aquí para dónde? Abremos esta puerta ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Debemos estar cerca de esos cables eléctricos ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí Allá adelante Al otro lado del parque por el viejo teatro Vete y haz que Jack empiece a repararlos Nos vemos en los cables eléctricos ¡Larmas! ¡Para! ¡Eso debe jugar, bebé! Ok, nos escondemos rápidamente Nos cubrimos Vamos a matarlos ¡Carga el arma! Matamos uno Matamos este ¡Ah, sí! Este es que voy Vamos a matarlo rápido Se me fue Se me mató a ese ¡Uf! ¡Ja! Eso fue muy fácil de lo que creí ¿Hay alguien con un arco explosivo? ¡No! ¡Mames! Hay un pinche loco Se me estaba emboscando Vamos a ayudarlo rápido A ver si nos matan Porque ayudó a este güey Esto es la verga Siempre te lo ayudo El güey siempre se muere Vamos a darle por las patas Ahí sí Ahí sí se muere El boomer Me lleva con los boomers No es explosivo No es explosivo ¡Uy! ¡No mames! ¡Quítate! Que esa es mi cobertura Está de la verga Está de la verga Muy bien este güey ¡No mames! Un disparo de esa mierda Me puede hacer explotar Ya se murió el otro boomer No, ahí está No mames No mames Es explotar esas madres Vamos a recargar rápidamente Está mamado Y no habrá por aquí Nada No hay No existe Y así no encontramos Todas las Estas cosas ¿Cómo se llaman estas madres? Se me olvidó Los engranajes Si nos encontramos Podría tener que hacer Un video aparte Recopilando Todos los engranajes Y pues ya Delta El maquinista del tren Nos informa Que se les están acercando Locust ¿Cuál es su estado? Nos acercamos A los cables eléctricos Atención El tren está acelerando Para evitar que lo capturen Tienen mucho menos tiempo ¡Trua! ¿De eso? ¡No dejes que esa cosa Se acerque a los cables! Tranquilo Mira esto ¡Oye, estúpido! ¿Quieres un poco? Pues ven por mí Salgan de ahí ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Acaso estás loco? Vamos a usar las granadas Rápido Para cerrar ese agujero De por ahí ¡Lanzando granada! ¡Déjenme lo mismo! El agujero fue sellado ¡Oh, sí! Se selló el agujero ¡No, eso es lo mismo! ¡No, eso es lo mismo! ¡Bien! ¡Me salió un locus! Estoy matando a todos Sin tener que cubrirme ¡Me siento don verga! ¡Don verga! Repite control Te estamos perdiendo Eso no suena bien ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? Si no Vamos a pasarnos el resto de nuestra vida Huyendo de esta mierda Vamos a darle un chingazo A ese pinche enemigo ¡Valeza! ¡Valeza! Se vuelve a traer una escopeta y eso no es bueno, se supone que aquí está la válvula esta. Entonces cómo pasó el locus que estaba de este lado, si está ahí, peligroso. No me voy a decir una selfie de ahí, qué pedo. No sé por qué sentí que ahí se abrevió. Se abriría un agujero o algo así. Ok, del todo no es por aquí del todo. O sea, está el punto de control, pero por acá parece que hay algo. Digo, si no, no estaría ese camino, ¿verdad? A ver, aquí está la otra. Y nos falta una. Las tengo. Una de estas cosas. Ahora sí para recolectarlas todas. Entonces ahora sí ya este video podría funcionar como la guía del juego. A pesar de que hay unos capítulos sí, sí me mataron. O sea, la neta. Entonces falta una de esas para completar las... Los engranajes. Vamos a matar a ese tipo de allá. Matamos a este otro tipo de acá. Matamos a estos de aquí. Matamos a estos de aquí. No, no mames. No lo veo. Ahí está, matamos a estos dos de ahí. Voy a dispararle a las patas a ese. No, 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 no. No, 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 no. Pues parece que no nos pudo hacer nada. Ya, derriba esa puerta. ¿Están bien muchachos? Estamos vivos. Pero dudo que volvamos al transportatropas. Control, aquí Delta. Reparamos los cables eléctricos, pero aún hay un bruma. ¿Qué hacemos? Cambio. ¿Debe ser un cerrado? Debe ser un cerrado. Y está cerca. Bien. Parece que estamos solos. Démonos brisa. Baird, Cole. nos vemos detrás de este teatro ok debe haber una puerta trasera, dividámonos para encontrarla más rápido vamos a irnos por los palcos tu busca una puerta trasera en el vestíbulo mato rápidamente al francotirador porque normalmente sería un problema no hay martillo del alba tenemos que pensar en otra cosa tendré que agarrar un francotirador o algo que me encuentre por ahí parece que esto no funciona mira, aquí está el francotirador vamos a cambiarlo disparamos esa cosa rápidamente pero nos libramos de los francotiradores que están de este lado vamos a eliminar los pasos muertos no se que es esta madre pero lo matamos rápidamente listo al menos no se que es esta madre pero lo matamos rápidamente ahí está, mamo el sembrador ya nos falta chingarnos los dos de la torreta esta ya valió madre listo no mames a ver si ese pinche locus puede creer que tenga mala frontería ahí está, lo matamos hijo de su puta madre se me escapó no tengo más balas de francotirador tengo que apañármelas así carga el arma creo que ya matamos a uno acá hay uno ahí está, mamo, mamo, se murió listo por el momento vamos a agarrar estas municiones que bien nos pueden servir pues de aquí ayúdame aquí, don mueve esa pared mames, ese güey ¿qué está haciendo? no ahí está, la movemos ven acá es justo ahí hermano, esa cosa nos ha perseguido por todas partes no hay bien ¿y ahora qué, jefe? control, aquí Delta ¿me escuchas? mierda, aún no funciona bueno, necesitamos la ayuda de Anya para tomar ese tren debemos reestablecer la comunicación de inmediato vamos por el sembrador ok localiza el sembrador ¿aquí viste el lado de no habrá nada o no? ah, sí, sí, aquí están las municiones garrafoncito ¿están subiendo o están bajando? ya no vi ah, y aquí están las últimas aquí están las últimas esas cosas creo que ya no hay más, ¿eh? después de esto ya no hay más son 11 recuperó 11 placas de identificación recuperó 11 placas de identificación de la CGO no me haces esas madres ok la madre, no lo pude matar, qué pedo vamos a meterle una granada entonces, no mames güey, cómo me mató, hijo de su puta madre mames ese pendejo se murió me chingue este pendejo este pendejo se murió Ok, aquí nos apareció uno No estoy recargando chido Vamos a darle aquí como... Ahí está, ¿vieron eso? Así de fácil Fue precioso Están cerca de la central eléctrica de Timgat, para restaurar la electricidad, deben ir allá Enterado, vamos para allá, Delta fuera, vámonos Yo pensé que estas me hicieran las locas Ok, vamos a matar a estos tipos de aquí Matamos a este, matamos a este Matamos a este otro Listo Falta este Ya vamos a seguirlo Ah, que olvidé que no tengo la escopeta Me lleva la chingada Ahí está, me lo chingué, ¿vieron eso? No sé si voy a usar el free free francotirador Así que me voy a llevar estas armas Porque me voy a meter el free francotirador No sé en qué situación la voy a usar ahorita Entonces pues yo creo que voy a usar estas madres Vamos, vamos, matamos a estos tipos Como dirán los españoles, matamos a estos tíos Vamos a matar el de allá Vamos a matar el de allá Toma, ves esa mamada Lanzó un pinche lanzacohete No fue su pinche arco explosivo No es que pedo Hay otro con un arco explosivo Otro con un arco explosivo Esto lo matamos Y tenemos este güey con arco explosivo Y tenemos este güey con arco explosivo Ahí está, los matamos a todos No la pelaron No habrá municiones por aquí Ah, sí, mira, aquí está Ah, ¡já, já, 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 já Mmm, já, 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 já Mmm, já, já, já Esto es muy rápido Ay, pues... ¿Dónde? Já Allá está chingo a su madre ese wey quitamos ese otro de la escopeta como me cagan esos weys de la escopeta en serio no mames holo eh a ver si ese wey valió verga arriba monta el pendejo si pinche niga bloqueas mis disparos ah no mames ahí está ese wey hagámoslo yo pensé que esta madre era una puerta pero no no mames el boomer ya valió verga esas cosas no se mueven vamos a matarlo rápido 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 disparale disparale vamos tú puedes tú puedes chingatelo nooo yo no quiero esa mamada nooo yo no quiero esa mamada un piano no lo puedo deshacer jaja vamos a patear la puerta no mames wey no mames wey no mames wey putos senanitos de mierda putos senanitos de mierda putos senanitos de mierda no mames wey no mames wey esperemos al boomer, rápido, rápido, rápido creo que con eso ya lo matamos vamos a ver matamos a ese nanito uy no mames ¿cómo está ese wey? no mames wey, casi me chinga no mames, ese wey está bien pendejo ahora tengo que ayudarlo yo porque este wey vale... ahí está ya, listo wey, no sé si wey siempre lo matan genial, ¿y ahora qué? no, esto en verdad da asco control, estamos en la central eléctrica de tinga enterada, ¿cuál es su estado? estamos entrando, deseanos suerte Baird, Gold, recojan a Jack y vayan a la derecha Dump, vamos a restablecer la energía uy no mames, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo se supone que me estaban quemando qué pedo, 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 qué pedo no mames, ve yame chinga me pegaron a esas mierdas ya con eso, o qué chinga Te voy así viendo un verga Diciendo que es el que sigue Donde que si este pendejo se mueve O algo Me hace perder a mi Eso está culero Levantate hijo de tu pinche madre Falta el otro verga Vamos a matar a este tipo de acá Uy no mames se la pegaron este pendejo Esta vez me ha lio verga No mames wey Casi chingo a mi madre y yo también Mames este wey Tengo uno Lo bueno es que tengo esta arma Uy no mames Acá hay un pendejo que no se dejó ver hace rato Hasta ahí los matamos Marcos yo estaba equivocado No eran los sobrevivientes los que tocaron la red Eran estos tipos Se están llevando toda la electricidad bajo tierra ¿Y qué puedes arreglarlo? Estoy intentándolo Maldita fea ya que el otro circuito Pero tendrán que desactivar algunos paneles ahí arriba ¿Qué estamos buscando? Paneles ya sabes Luces verdes Que brillan válvulas A ver Estoy aquí de nuevo Pero Estoy aquí con este pedo Y Tuvo un pequeño error en la grabación Así que estoy volviéndolo a hacer Así que si notan algo raro aquí Pues ya saben por qué Bueno Entonces vamos de nuevo Otra vez aquí Y Vamos a Peler Contra esto De acá A ver si no me chingan No mames Un boomer Chingo a su madre No mames Ahí está Ya valió madre Ah cabrón Qué pedo Vamos a darle vuelta A esta válvula Pero ahorita va a llegar un boy por acá Y nos va a querer chingar Vean que les digo Vamos a darle Vamos a darle Ahí está Son por acá creo Las válvulas Vamos por la válvula Ahí está Le damos chido Muy bien Espera Desabriré la puerta Hay un último panel En esa sala Envíenmelo No mames Valió verga Ese güey Don't Cabrón Qué pedo Qué pedo Qué pedo Don't Acá está este güey Ya valió verga Me quería chingar Ese güey Ah cabrón Ah sí Tengo uno Chingo a su madre Uy Alguien disparó Bueno vamos a darle A la válvula Bien Ya acabamos Espera Mierda Ahora que chingados Los niveles de electricidad Son buenos Pero hay que invertir La polaridad Del transformador ¿Cómo hacemos eso? No podemos Bueno sí Pero necesitamos Un juego de herramientas Completo Mucho cable apropiado Para conectar Los bloques Transformadores Un interruptor Para manejar Los niveles ¿Qué carajos? ¿Estamos atascados? Sí Claro A menos que te saques Del culo Algo lo bastante grande Como para conectar Dos transformadores Algo tan grande Que caje Entre esas cosas Que están adelante Creo que tengo Solucionado el problema Tom ¿Podemos hacer Que el Brumac Nos persiga? Eso no fue un problema Hasta ahora Bien Ábrenos La puerta trasera Mierda Ahí está Y ahora ¿Y ahora qué? Ahora Lo hacemos Ah No mames Me va a hacer mierda Ese güey Corre 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 No mames Qué pendejo No mames Quítate idiota No mames Vamos a la verga No Ya valió verga Uy No mames No mames Me chinga Chingo a su madre Me están aventando Mierda No mames Oh no La vega Sabes que volver a pasar Con esta mierda No está Chingo a su madre Qué chinga Hay que verga Hay que verle las patas Bájalo a nuestro nivel Y lo intentamos nosotros Camarejo de tu puta madre Levántate No mames No mames Ya No mames No mames Ya No mames No mames No mames Ya No mames No mames No mames No mames Pero se está escondiendo de nosotros Qué cagado Ya le doy entre las patas Ahí está Valió verga Muy bien Hay que azar esta cosa Ve a los transformadores ¿Dónde? Por ahí Por el camino de acceso La valla está abierta Corre No mames No mames No mames No mames El 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 ¿Y yo qué creí que la comida de prisión olía mal? Anya, ya hay electricidad en el puente. Nos vamos. Marcus, perdimos el control, así que deberán subir al tren en marcha cuando pase por la estación de Timgat. Enterado. Hay que subir a un tren en marcha y recuperar una bomba. Este día se está poniendo mejor y mejor. Ok, estamos en este pedo. Desde aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar su poderísimo like y suscripción para más videos así. Pues bueno, ahora sí yo me despido sin nada más que decir. Esto fue el siguiente capítulo y nos vemos hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!